El jefe de cartera del medio ambiente asegura que su viaje a Belén de Bajira el sábado pasado tuvo el objetivo de reactivar la comisión de transición para la entrega de los cuatro corregimientos al vecino departamento, pero que en ningún momento está desconociendo los intereses del pueblo antioqueño. Me sorprende que alguien se atreva a decir que yo pueda tener una actitud hostil frente a Antioquia, porque Antioquia es de los departamentos que yo más he visitado como ministro de Ambiente. Esta es mi visita número 16. Yo creo que no hay ministro de Ambiente que haya apoyado más a Antioquia. Fue una decisión, y de Blanquisex, fue una decisión que se tomó porque se estableció que no existía límite dudoso en esa zona y por eso el gobierno procedió como procedió el gobierno nacional. Entonces nosotros nos mantenemos en esa decisión. Según el ministro, los habitantes de estos corregimientos no se podrán quedar sin servicios públicos. La ley 142 establece que no se pueden cortar los servicios públicos a ninguna comunidad, tienen que seguirlo prestando. Aún se mantenga esta comunidad, si se mantuviese este escenario, digamos que siguiese esa discusión de litigio, tienen que prestar los servicios públicos, porque obviamente se tienen que garantizar el derecho a las comunidades. Hace rato ese proceso se finalizó, es cosa juzgada. Eso es lo que establece la ley. El jefe de cartera se abstuvo a responder la pregunta de si la entrega de Belén de Bajira y tres corregimientos más a Chocó fue tema de discusión para finalizar el paro en ese departamento.